Un virus fuera de control y vacunas. Esa es la combinación perfecta para que surjan nuevas y peligrosas variantes del coronavirus. Y eso es exactamente lo que está viviendo Brasil, que en marzo de 2021 atraviesa su peor momento de la pandemia. Los científicos dicen que el gigante sudamericano puede convertirse así en una fábrica de variantes capaces de escapar al efecto de las vacunas. Te lo explico. Se trata de una combinación explosiva. Hasta el 11 de marzo de 2021 Brasil era el tercer país del mundo con más casos detrás de Estados Unidos e India y el segundo con más muertos por el virus. Más del 10% de las muertes globales se han registrado en el gigante sudamericano. Pero al mismo tiempo registra hasta esta misma fecha casi la misma cantidad de vacunados que de casos acumulados. Más de 11 millones de personas ya se han vacunado en ese país. Y a todo esto, en Brasil circula la llamada variante brasileña, la P1, que se ha probado es mucho más contagiosa que el virus original. Pero el mayor peligro está en que esta variante entre en contacto con personas recién vacunadas. Y el ejemplo que puso el virólogo Julian Tang, que habló con la BBC, es bastante claro para entenderlo. Y es justo en ese tiempo cuando puedes contagiarte del virus original o de la variante P1. Y dicen los científicos que tendría lugar un proceso de selección natural. El virus trata de adaptarse a esa adversidad que son los anticuerpos que encuentra y puede ser que se replique de manera tal que pueda evadir esos anticuerpos. Generando así mutaciones más resistentes a estos anticuerpos. Pero si bien las mutaciones, aunque naturales, pueden ser de por sí peligrosas, lo peor es cuando surgen en lugares donde no existen medidas de contención del virus. Como es el caso de Brasil, donde no están implementadas ni cuarentenas, ni cierre de negocios o espacios de ocio, ni mascarillas obligatorias. Sin medidas de restricción y con altas tasas de infección, como en Brasil, una persona infectada con esa mutación puede contagiar a otros y así poblaciones enteras podrían escapar del efecto de la vacuna, según los expertos. En el caso de Brasil, que aunque de manera moderada avanza en su vacunación, se alcanza este equilibrio entre inmunes e infectados que, como hemos visto, es el caldo de cultivo para mutaciones. Es por eso que los científicos piensan que el país reúne todas las condiciones para convertirse en una fábrica de variantes. Claro, no hay estudios definitivos aún sobre la efectividad de las vacunas existentes respecto a las mutaciones. Pero algunos estudios preliminares parecen mostrar una menor efectividad de la vacuna de AstraZeneca respecto a la variante P1, por ejemplo. Pero las nuevas variantes pueden no ser solo más transmisibles, sino además hacernos más propensos a reinfecciones. Y este es otro ingrediente que puede contribuir a que surjan variantes peligrosas. Por ejemplo, según un estudio preliminar, con la variante P1 la posibilidad de reinfección está entre el 25 y el 60%. Y lo que pasa cuando las nuevas variantes entran en contacto con personas que ya han sido infectadas, es que hay como una presión aún mayor para adaptarse a ese nuevo huésped, a pesar de que ya tenga inmunidad. Se crea así el ambiente propicio para una mutación. Los científicos creen que esto fue lo que ocurrió en Brasil cuando surgió la nueva variante que azotó duramente a Manaos. Se creía que había alcanzado una cierta inmunidad de rebaño en la primera ola, pues los cálculos decían que se había infectado al menos un 70% de la población. Pero contra todos los pronósticos, tuvo una segunda ola de infecciones tan fuerte como la primera con la variante P1, que tiene una mutación que afecta exactamente al principal punto de unión entre el virus y las células, haciendo más efectivo el acoplamiento y reduciendo la eficacia de los llamados anticuerpos neutralizantes. De ahí la importancia de establecer medidas para controlar los brotes de estas nuevas variantes.